Estriba, tú usas, es evangelio esencial, tu palabra es la verdad, es tu amor nuestra unidad. Estriba, tú usas, es angelio esencial, tu palabra es la verdad, solo en ti puedo confiar. Pase lo que pase, de tu mano iré. Y si no pensara, me levantaré. Si el dolor me llene, no resistiré. ¿Por qué creo en ti? ¿Por qué espero en ti, Jesús? Yo te seguiré. Es evangelio esencial, tu palabra es la verdad. Es evangelio esencial, tu palabra es la verdad. Solo en ti puedo confiar. Pase lo que pase, en tu mano iré. Si el dolor me llene, no resistiré. Porque creo en ti, porque espero en ti, Jesús. Yo te seguiré.